Se reían de nosotras, hasta en los periódicos salíamos, que las chachas se están organizando. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, establece un capítulo precisamente sobre las trabajadoras del hogar. Sin embargo, el constituyente ha hecho caso omiso. Soy de Xochitlahuaca. Yo no sabía hablar español. Me hicieron todo lo que quisieron. Que ya no era una empleada, sino era esclava. Yo empiezo a trabajar desde los siete años. Yo lo único que le decía a mi madre es que yo no quería ir a trabajar ya. Nadie sabía dónde estaba una, dónde está la otra. Ellas saben que no están solas y sabemos que no estamos solas. Nada está funcionando, porque ya hay trabajadoras que ya defienden sus derechos. Rete Mujeres Empleadas del Hogar, hace jueves, 8 de la noche. Tú puedes hacer la diferencia. Acción Social. ¡Hasta!